Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Por su canal Televida, el canal de la familia Hermanos y hermanas Vamos a comenzar a tratar con todos ustedes El tema de la esclavitud en la iglesia permitida Pero antes de entrar a analizar el tema De la esclavitud en la iglesia permitida Vamos a verlo muy brevemente La esclavitud en la Biblia Vamos a analizar en varios programas El tema de la esclavitud Pero deseamos poner las bases fundamentales De donde se fundamentarán los primeros cristianos Para rechazar en algunas ocasiones O para aceptar en otras La realidad social de la esclavitud Existente en el mundo greco-romano Es un tema complejo Si partimos del hecho de que El origen del pueblo de Israel Nace de la liberación de la esclavitud de Egipto El cual será el acontecimiento fundante Del pueblo Porque con la salida de Israel de Egipto Se dio la redención humana Pero al mismo tiempo llama la atención Que las leyes del Pentateuco La constitución de la nueva humanidad Asume con toda naturalidad La esclavitud Citamos Si uno golpea a su esclavo o a su esclava Con un palo y muere en el acto Deberá ser castigado Pero si sobrevive un día o dos No será castigado Pues es propiedad suya Dice el libro del Éxodo En el capítulo 21 Verso 20 Estudios recientes Sobre la Biblia Buscan ver en estos textos El entorno cultural Donde surgieron Así como con el entorno cultural En donde son leídos hoy Este esfuerzo es consciente De que se requieren Distintas sensibilidades Para comprender un texto bíblico Distintos sujetos Distintos contextos Y distintas situaciones de vida Un solo acercamiento metodológico No es suficiente Por ello la lectura bíblica Está llamada a ser interdisciplinar Resulta desconcertante El hecho de que la esclavitud Sea asumida En los textos bíblicos Sin ningún matiz crítico Si bien la liberación De la esclavitud en Egipto Es en palabra De Gustavo Gutiérrez El inicio de la construcción De una sociedad justa Y fraterna El autor bíblico Consigna la ley Y sin ver en ello Nada censurable Nada que inquieta Su conciencia El mismo ángel Del Señor No tiene reparo Alguno En decirle a Gad La esclava que huye De la casa de Abraham Vuelve a tu ama Sométete a ella Y Pablo Instruye a Tito En este mismo sentido Que los esclavos Estén sometidos En todo a sus dueños Que sean complacientes Y no les contradigan Era tan natural A los ojos De los autores bíblicos La esclavitud Que la consagran Incluso como Metáfora religiosa Así dice el salmo 123 Lo mismo que los ojos De los esclavos Miran las manos De sus amos Lo mismo que los ojos De las esclavas Miran la mano De su señora Nuestros ojos Están fijos En el Señor Dios nuestro Esperando Su misericordia Por esto No debemos Pero es Por esto No debemos Cegarnos Porque hay texto En la Biblia Sobre la esclavitud Que vilumbran Realidades Adelantadas Incluso A su tiempo En el libro De Job Se hace una Afirmación Sorprendente Si atropellé Los derechos De mi esclavo De mi esclava En sus pleitos Conmigo ¿Qué haré Cuando Dios Venga A juzgarme? ¿Qué le responderé Cuando me interrogue? ¿No los formó Dios En el vientre materno Igual a mí? ¿No fue el mismo Quien los modeló En su seno? Admitir Que un esclavo Pueda discutir Con su amo Este hecho Se basa En la igualdad Fundamental Entre ellos En tanto Que seres humanos Y hablar De un derecho Del esclavo Son Todas ellas Cosas Impensables En aquel entorno Y lo seguirían Siendo Muchos siglos Después También El libro Del Deuteronomio Hay En el libro Del Deuteronomio Hay un texto Excepcional No entregarás A un esclavo A su amo Que se haya Refugiado contigo Huyendo de su amo Se quedará Contigo Entre los tuyos En el lugar Que escoja En una De tus ciudades Donde Les parezca Bien Y no Lo oprimirás Se le Prohíbe A un israelita Entregar Al esclavo Que haya Huido De su amo Buscando Asilo En medio De ellos Y se le Instruye Sobre lo que Debe hacer Con él Que vive En una ciudad Del pueblo De Israel Sin ser Oprimido Y se Otorgue Responsabilidad A los miembros De la comunidad De frente A las personas Marginadas Este texto Resulta extraño Pues en los códigos De derecho Mesopotámico Como el código De Hammurabi Las normas Sobre los esclavos Forman parte Del capítulo Sobre atentados Contra la propiedad Por ello Las leyes Que tratan Sobre esclavos Fugitivos Son leyes Que protegían La propiedad Del amo Del robo Y dado que El derecho Israelita Se inscribe Dentro de la tradición Jurídica Mesopotámica Y que comparte Con ella Temas Formulaciones Y principios Llama la atención De esta desviación En un tema Tan sensible Desde el punto De vista Económico Si pensamos En los fines Del derecho La ley Está allí Para proteger Los bienes Del propietario Y en este caso Su esclavo Pero existía también Para proteger Algo más decisivo Aún El orden jurídico Que daba existencia Y forma A la comunidad Y a su orden social La jurisprudencia Representa Una clase social Determinada Que es precisamente La que promulga Dicho derecho Y cuyos intereses Quedan amparados En ese orden jurídico Los diez mandamientos Por ejemplo Se dirigen A aquellos ciudadanos Israelitas libres A quienes se recuerda Que no deben codiciar La casa De su prójimo Ni su campo Ni su esclavo Ni su esclava Ni su buey Ni su burro Ni nada De cuanto le pertenece Prójimo es aquí El varón libre Propietario De muchos bienes Semejante a él No cualquier hijo De vecino Por decirlo así Las leyes Del antiguo oriente Castigaban severamente La ayuda Que una persona Pudiese dar O brindarle A un esclavo fugitivo Esta ayuda Era vista Como una forma De enriquecimiento Ilícito Por parte De terceros Que se beneficiarían Con la adquisición De este bien Por ello El derecho Que tiene El israelita Propietario A los beneficios Aportados Por el trabajo De su esclavo No pueden ser Usurpados Por la huida De este Ni tampoco Por la ayuda Que otros Le puedan brindar Para este fin Si tomamos En cuenta Que una ley No puede Desautorizar La estabilidad Del orden Social Que ella Misma Pretende sustentar Y esto es Precisamente Lo que hace Nuestro texto Cabe entonces Preguntarse Es realmente El capítulo El deuteronomio Capítulo 23 Verso 16 Un texto Jurídico Donde Se afirma Que si el esclavo Huye De la casa Del amo Tú estás llamado A escogerlo En tu casa Dejarlo vivir En tu ciudad Y no explotarlo Es de asumir Es de asumir Que esta norma Más que una ley En sentido estricto Fue originariamente Una petición De tipo sapiencial Un apelo A la conciencia De la israelita Libre Para dar asilo Al esclavo fugitivo Y este carácter Más sapiencial Que jurídico De la norma Lo confirman Los hechos La similitud Con una formulación Como No calumnias A un esclavo Ante su amo Que aparece En el libro De los proverbios 30 a 10 Que sería Una norma Única Es decir Sin paralelo Alguno En todo El antiguo Testamento No sorprende Que al ser Una norma Que atenta Contra el derecho De propiedad De la israelita Esta no encontrará Resonancia En la tradición Deuteronomista La norma No solo Carece de paralelo Sino que hay Textos posteriores Que la contradicen El vencirá En un par De siglos Después dirá Si tiene Un solo esclavo Trátalo Como un hermano Porque lo necesita Como a ti mismo Si lo maltrata Y levantándose Se escapa ¿Por qué camino Irás a buscar? Aquí no se menciona Para nada La idea expresada Ni siquiera La posibilidad De la liberación Del esclavo Tras seis años De servicio Conforme A lo que le establecía La legislación Del Pentateuco Todo sugiere Que la norma Mencionada Puede ser entendida En el sentido De un apelo Ético Típico De otras leyes Que encontramos En el oriente medio Y seguiremos Hablando de este tema Mis hermanos Y mis hermanas En el próximo segmento Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Hermanos y hermanas Estamos tratando El tema De la esclavitud En la iglesia Primitiva Y antes de Entrar Analizar Dicho tema Queremos ver La esclavitud En la Biblia Para que podamos Tener una idea Específica Cuál fue el cambio Que operó La iglesia En este tema Y como De alguna manera Hubieron en ella Grandes aciertos De superar La esclavitud Y en otros De aceptarla Como una realidad Innegable Y existente En la sociedad De aquella época En el libro Del Deuteronomio Como Dice el texto Lo siguiente Cuando ciegue La miez En tu campo Deja en él Olvidada Una gavilla En el campo No volverá A buscarla Será para El forastero El huérfano Y la viuda A fin del que El Señor Tu Dios Te bendiga En todas tus obras Cuando Varees tu olivo No hagas rebusco Lo que quede Será para el forastero El huérfano Y la viuda Cuando Vendimie Tu viña No harás Rebusco Lo que quede Será para el forastero El huérfano Y la viuda Las causas De la esclavitud Según lo plantea La Biblia Se presenta Por varias razones Como la guerra El nacimiento Compensación Económica Necesidad Propia Por rapto Por secuestro Pero fundamentalmente Por endeudamiento La estructura Burocrática Introducida Por la monarquía Creó una clase Social De funcionarios No productivo Sostenido Por un creciente Sistema De impuestos Que se agravó Cuando Israel En calidad De estado Vasallo De los imperios Egipcios Y Asirio Debió De realizar Pagos Regulares Obligando Al gobierno A pedir Impuestos Adicionales Se produce Un abismo Entre las masas Campesinas Y la clase Dirigente Se introduce Un latifundismo Y antiguos Propietarios Terminan Como jornaleros Muchas familias Logran Sobrevivir Solo por medio De recursos De prestamistas Que podían Apropiarse Directamente De los bienes De su acreedor Una mujer De las mujeres De los discípulos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Tú sabes Que tu siervo Temía al Señor Y ahora ha venido El hombre Con quien estamos Endeudados A llevarse A mis dos hijos Como esclavos Eso aparece En segunda De reyes Cuatro Uno Con el fin De evitar Caer En esa condición De esclavitud Por endeudamiento Muchas personas Huyen Escapan Al principio Este era un fenómeno Marginal En Israel Pero con el tiempo Se volvió Un fenómeno Generalizado Hasta el punto De que A mediados Del siglo Del siglo VIII Emerge Como tema Central De la denuncia Profética Como en Amós Y en el profeta Isaías La huida De los esclavos Era un problema Social Que se daba Con mucha frecuencia En el cercano Oriente De tal modo Que aparecen Incluidos Distintos códigos Con cláusulas Para ello En la sociedad Del Antiguo Oriente Encontramos personas Como esclavos Del que se dedican A labores Del templo Al servicio Del clero menor Eran reclutados Entre los prisioneros De guerra Y entre aquellas Personas Que hacían votos De dedicación O personas Que por razones Económicas Consagraban A un familiar Al servicio Del templo Moisés Entregó Un grupo De cautivo De guerra Como presente Al santuario Como encontramos En el libro De los números 31-47 Y Josué Destinó A los gabaonitas A cortar leña Y a llevar agua Para el altar Del Señor En Josué Capítulo 9 Versos 21-27 Esta figura Existía pues También en Israel Se la conocía Con el nombre De Netinín Donados Y eran probablemente De origen extranjero Como lo sugiere Ezequiel Quien se queja De que extranjeros Silvan En el templo Así dice El Señor Dios Ya se pasan De la raya Todas sus abominaciones Que han cometido Introduciendo Extranjero Incircunciso De corazón Y de cuerpo Para que estuvieran En mi santuario Y profanaran Mi templo Y es probable Que desde un principio Existieran esclavos En los santuarios De Israel Como lo hubo En todos los templos Del antiguo oriente De Grecia Y de Roma La esclavitud Era vista En la antigüedad Como una realidad Evidente del mundo Económico Como una premisa Cuya existencia No se discutía Ni aún Entre aquellas personas Que criticaban La institución Lo que se plantea Como alternativa Son diversas formas De convivencia En ella Y entre los círculos De judeocristianismo El trato humanitario Para con el esclavo Será una de las Respuestas simbólicas Dada a esa institución Filón de Alejandría Comentando el texto Del Deuteronomio Que citamos anteriormente Dice Si un esclavo De otro Se acogiera a ti En busca de protección Por temor Ante las amenazas De su amo O por remorderle La conciencia De determinadas Culpas O porque Sin haber cometido Falta alguna Simplemente Haya implacable Y cruel a su amo No demuestre Indiferente No es propio De la santidad En efecto El desamparar A los suplicantes Y ese esclavo Es también Un suplicante Que ha buscado Refugio en tu morada Como en un templo Y en el que Por derecho De justicia Debe obtenerle Asilo Para preferentemente Llegar a una Reconciliación Sincera Y se incite El furgio Y si no Para qué Como último Recurso Se le venda Pues si En los cambios Del amo No es posible Milumbrar Para qué Lado Se inclinará La balanza Al menos Al menos El mal Incierto Es más leve Que el ya conocido Si bien La esclavitud Era una condición Sine Cuanón Del mundo Antiguo Esta adquirió Dimensiones Nuevas En la economía Del mundo Helenista Marco social Y cultural Naciente Del cristianismo El imperio romano Estaba organizado Sobre la base De la economía Esclavista Por novedoso Que fuese El mensaje Cristiano No podría Sustraerse De esta realidad Se planteaba Entonces El reto De presentar Un mensaje De libertad Sin la posibilidad De alterar Las condiciones Materiales De la esclavitud Real A nivel Teórico La afirmación De la igualdad Del ser humano Premisa Filosófica Para la abolición De la esclavitud Fue un logro Del estoicismo Romano Que ya había Alcanzado Esta intuición Básica Me alegré De saber Por tus mensajeros Que viven En términos Fraternales Con tus Esclavos Algo que Corresponde A tu buen Juicio Y educación Pero son Esclavos No son Hombres Pero son Esclavos No son Compañeros Son Esclavos No son Humildes Amigos Pero son Esclavos No son Compañeros De esclavitud Cuando piensa Que la fortuna Tiene igual Poder Sobre amo Como sobre esclavo Piensa tan solo Que el hombre A quien llama Esclavo Ha nacido De la misma Semilla Que tú Disfruta Del mismo Cielo Respira De la misma Forma Vive Y muere Como tú Eres tan libre De verlo a él Como persona libre Como lo es Él de verte a ti Como esclavo La fortuna Ha humillado A muchos Que nacieron En cuna Privilegiada Y aspiran A ser senadores Tras su victoria Militares Ella misma Hizo A uno Pastor de oveja Y a otro Conselje Anda pues Y desprecia Al hombre En cuya condición Tú mismo Puedes verte Mientras te burla De él No Quisiera Extenderme En este Pero esto Lo dice Seneca Oigan Seneca Un Un autor Pagano Quien dice Estas palabras Por eso No quiero Extenderme En el tema Y discutir El trato De los esclavos Con quienes Nos comportamos De forma Tan arrogante Cruel Y abusiva Sigue diciendo Seneca En todo caso Esta es la esencia De lo que quiero decir Vive con tu inferior Como te gustaría Que tu superior Viviera contigo Cuando piense Lo que podría hacer Con tu esclavo Piense también En todo aquello Que tu amo Podría hacer contigo Me dirás entonces Pero yo no tengo amo Eres aún demasiado joven Y quizás Llegue a tener uno Dice Seneca En la epístola 47 Alucilo Y es prácticamente Lo que dice El evangelio Trata a tu hermano Como tú quisieras Ser tratado Es lo que está diciendo Seneca En pocas palabras Un ideal particular Del pensamiento estoico Sobre el tema De la esclavitud Y la libertad Que se convertirá En piedra angular Del mensaje cristiano Los estoicos Consideraban Lo exterior La sociedad La naturaleza Las pasiones Como una forma De opresión Y con ello Se desplazaba El sentido Del término esclavo A un nuevo ámbito Semántico Libre Es la persona Que se ha liberado Interiormente De estas dimensiones Opresivas Del mundo exterior Nadie es libre Si no es dueño De sí mismo Dirá Espíritu Y no hablamos De una libertad Política Sino de una libertad Personal Y de una libertad Para sí mismo Seguiremos Hablando De este tema De la esclavitud Mis hermanos Y mis hermanas En el próximo programa Que el Señor Me le bendiga Me le proteja Y me le llene De vida De la esclavitud De la esclavitud De la esclavitud Gracias por ver el video